Las expectativas no fueron cubiertas en su totalidad, pero queda el margen ese de la posibilidad de poder encarar el segundo semestre. Hay un porcentaje de aumentos, el blanqueamiento de nuestros sueldos, hay muchos cambios que deben tomar las autoridades del Poder Ejecutivo y vamos a ver qué expectativas son las que llegamos a fin de año para cumplir. Uno de los cuales para nosotros sería bienvenido es el blanqueamiento del sueldo, porque no puede ser que tengamos más del 45 por sueldo sin blanquear todos los empleados públicos de la provincia, la mayoría de las provincias. Entonces, el primer evasor, ya que tanto pregonamos el trabajo en blanco, el primer evasor es el propio Estado o la propia Nación. Es algo inusitado y hasta irritable a la vez. ¿Van a tener nuevas reuniones con las autoridades del Ejecutivo? Sí, habíamos quedado con el Ministro de Economía a tener a partir de los primeros días de agosto ya una reunión a donde se van a plantear todo este tema. O sea, queda un porcentaje, ver cuáles son los porcentajes del aumento que quedó en la nada. Nos dieron un 25 y todos los gremios solicitaban un 35, que al final la inflación sí ya se lo comió. O sea que tendríamos que sentarnos a charlar y a conversar de vuelta.